Mayangle, que queda en el sector de... muy cercano ahí al mercado zonal Belén, muy cerca, muy cerca, hay una enorme población. ¿Y dónde más estamos esta mañana, señora Raquel? En el triaje del Instituto Nacional de Información Profesional, INFOB, de igual manera se han desplazado cámaras para ver el movimiento de nuestros compatriotas que están buscando asistencia médica. Es importante que usted acuda a un triaje cuando tenga el primer síntoma para evitar complicaciones en su salud. Y además, en el mercado San Isidro, andan realizando inspecciones, evaluaciones al interior del mismo. O sea, están mostrando sus medidas de bioseguridad porque ya es necesario reaperturar también este mercado San Isidro si ya se aperturó el mercado zonal Belén, que es uno de los más grandes en la capital. O sea, si estamos también en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, porque mostramos, quizás se vuelva rutina, pero lo que queremos es, si usted no lo ha visto, se entere que si usted siente síntomas de COVID, si tiene calentura, si tiene tos, si le duele mucho su cuerpo, si tiene fuertes dolores de cabeza, si siente, ¿qué más? Es garganta, tiene picazón o tos, picazón, tos fuerte, rash, también como sarpullido en la piel. Entonces, acuda de inmediato, no es necesario que vaya al hospital escuela, no es necesario que vaya al San Felipe, primeramente puede ir a un lugar de estos, a que lo atiendan, a que los médicos lo evalúen, y ellos determinarán qué van a hacer con usted. Por ejemplo, queremos ver rápidamente qué pasa en el triaje del Info. Ampliamos pantalla rápido para que usted mire que hay personas que desde muy temprano llegan a estas instalaciones a las 6 con 11 minutos, ya hay personal listo, listo, personal ya al que agradecemos a todos los médicos, las enfermeras, administrativos, bomberos, policías, toda la gente que ya tiene más de 4 meses un día de estar en esta actividad. Mire, muy temprano, personas llegan a hacer fila, hemos dicho aquí que lo ideal sería, si una persona ya siente algún malestar, estar parado le dificulta. Lo ideal sería... Y más si anda delicado, ¿verdad? Lo ideal sería tener algunas sillas, algunas sillas plásticas, aunque sea para sentarse. ¿Cuánto valen las sillas plásticas? Sí, son baratas. ¿Y más comprándolas así en cantidad? Sí, digo, tener unas 100 sillas, unas 100 sillas ahí que en la tarde se recojan y en la mañana se vuelvan a cada persona, ¿verdad? Cuidarlas ahí y porque yo me pongo en el plan porque ya todos hemos estado enfermos más de alguna vez y cuando uno está enfermo lo que quiere es estar cómodo y que le den afecto y cariño. Sí, pero estar bajo el sol, de pie. ¿Tortura? Bastantes horas es difícil. Sí, eso es lo que pasa en el triaje del Infot. Como usted puede ver, ya hay personas haciendo fila. El personal médico inicia sus labores a partir de las 7 de la mañana. Este es el triaje del Infot. ¿A dónde más? Así es, sí, en el centro cívico gubernamental, como mirábamos en la pantalla también, que la gente sigue llegando a recibir, a buscar asistencia. Aquí ya tienen como más opciones para sentarse al menos. Sí, sí. Y hay que insistir, este, Cecia. Esta persona creo que llevó la CIA a ella. Sí, que a la gente no le dé pena. No. No le dé pena. Es prioridad la salud. Alguien me habló desde los Estados Unidos para decirme que en Gualaco o Lancho, la señora me preguntaba, ¿por qué se sabe cuando un pobre está enfermo de COVID? ¿Y por qué cuando un rico está enfermo no se sabe? Y yo le explicaba, mire, por lo general el que tiene mucho dinero, porque hay que tener bastante dinero, va a un hospital privado. Sí. Y en el hospital privado se maneja con mucha... Discreción. Discreción. Mucha discreción. Hay mucha gente interna en hospitales privados. Y también, y le explicaba también, mire, no todo el que va a una clínica privada se salva. Quien salva es Dios, ¿verdad? Quien cura a las personas de COVID no es los médicos, es Dios. Así es. ¿Verdad? No se trata el que ya tuvo COVID. Y está bien, no se trata de decir vencí al COVID. No. Dios me sanó de COVID. Dios me sanó de COVID. Eso es lo que usted tiene que decir. No vencí al COVID. Porque hay gente que ha estado con mucho dinero y no ha... No ha sobrevivido. Así es. Entonces yo le explicaba a esta persona que me hablaba desde los Estados Unidos, desde Nueva Jersey, me decía, don Eduardo, ¿por qué en mi país se sabe quién es el enfermo de COVID, pero el pobre y no el rico? Y yo le explicaba estos dos elementos. Y sin embargo, le digo yo, al final, siempre algunos casos trascienden. Trascienden porque se divulgan las muertes de estas personas. Así es que, por favor, usted vaya al triaje donde lo hay. Y qué bueno que en todo el país, en las principales ciudades... Se están instalando. Aunque sea con camas de motel. ¿Verdad? Con camas unipersonales. Con camas que quizás no son para hospitales. Pero lo importante es tener una área donde usted pueda, un médico, evaluarlo. La evaluación médica es importante. Y mire, el triaje del centro cívico ya está funcionando. Aunque nosotros hemos dicho acá que esta decisión se debe haber tomado quizás unos dos meses atrás, cuando la población, con mucha óptica, con mucha lógica, ¿verdad? Decía, si ese es un bien, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? De no estrenarlo. Así es. De no utilizarlo. Y creo que debería... Y más cuando es una emergencia. Sí, y creo que debería, aún todavía, si es necesario, abrirse otro piso, con toda la logística necesaria, ¿verdad? Para poder seguir atendiendo a más personas. Y si se debe de adaptar como hospital, que lo hagan, que dejen de estar pensando que es que fue creado para oficinas. Sí. Bueno, si es lo que se necesita salvar vidas. Bueno, este... Para adecuar la situación, bueno, en este caso podrían... Mire, viceversa, hay lugares que usted los crea para hotel y se convierten en hospitales. Y hay lugares que usted los funda como hospital y se convierten en hoteles, porque son muy similares. Pero bueno, seguimos ahora con más. Fíjese que le voy a dar lectura a un tuit que hace unos instantes ha colocado el presidente Juan Orlando Hernández en su cuenta de esta red social. En relación a los contenedores.